¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer la resolución de los dos sorteos que tenía pendientes. Uno es este de la Story y el otro es el del outlet del maquillaje, de las brochitas Vanity Tools. Así que voy a empezar, por ejemplo, con el de la Story. Como siempre, tenemos 61 páginas, así que la voy a poner en la página de Random.org. Ponemos del 1 a la 61 y le damos a Generate y me va a salir una página de donde va a salir el ganador. Así que vamos allá. Vale, nos sale el 33, así que ahora me voy a la página 33 y vamos a ver quiénes están por allí. Vale, en la página 33 tenemos a Marinushi, Pamakohete, Megzi Loca, Genpao, Yesenia Afta, Una Superchica, Blackstar, Gracia Morin, Tejustin, Tejustincita y Megakekiki. ¿Cómo se dice? Megakekilla. Vale, bueno, pues voy a copiar estos nombres y vamos a hacer el sorteo entre ellos. Bueno, pues ya estáis aquí todas las participantes, así que ahora vamos a sortear y nada, mucha suerte a todas. Y la ganadora es... Una superchica. Muchas felicidades. Vale, ya comprobé que cumple todos los requisitos, está suscrita a todos los canales y cumple todos los requisitos que eran necesarios para el sorteo. Así que envíame tus datos por mensaje privado para que te pongan en contacto con la Story y te puedan enviar el MP3. Vale, ahora vamos a ir con la resolución del sorteo del outlet del maquillaje, que sabéis que se sorteaban las brochitas Manitools y varios productos de esa marca. Entonces vamos a ir con el ganador. En este caso, el número de páginas que participaron son 171, así que nos vamos a random.rg y ponemos del 1 al 171. Y nos va a salir la página de donde va a salir el ganador, así que allá vamos. Y nos sale la página 115, así que vamos a buscarla. Y en la página 115 tenemos a Jara Luna, Sasha & Mari, ThePink3726, Milena Cata, Millie Galván, Fergie7, Ojoana, CristinaDG23, MariposaUp15 y JosteHeran. Así que los voy a copiar y vamos a hacer el sorteo. Bueno, estoy borrando a Mariposa15 y a JosteHeran porque también, aunque no lo hayan dicho, tampoco son de España y tampoco podrían participar así. Bueno, tengo que eliminar a más gente porque, aunque no lo hayan dicho, tampoco son de España. Así que de momento me quedan estas cuatro y vamos a hacer el sorteo entre ellas. Y la ganadora es... Jara Luna. Bueno, pues comprobando aquí que Jara Luna es de Badajoz, que cumple todos los requisitos. Así que envíame tus datos por un mensaje privado para que te ponga en contacto con el outlet del maquillaje y te puedan enviar los premios. Muchas gracias a todas por participar, que prontito habrá más sorteos. Así que tendréis nuevas oportunidades y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!